Buenas tardes mis queridos educadores, buenas tardes señor profesor, bienvenidos al maravilloso mundo de las matemáticas, acércate por favor, hoy estamos a 19 de febrero de 2020 en la clase número 11, hoy vamos a realizar operaciones con números irracionales, nosotros podemos identificar comúnmente los irracionales como las raíces, raíz de 2, raíz de 3, raíz de 5, etcétera, etcétera, entonces, céntrate acá, vamos a hacer operaciones de suma y resta hoy, listo, lo primero que usted tiene que tener presente es que usted no puede sumar raíces de 2 con raíces de 3, simplemente raíces de 2 con raíces de 2, raíces de 3 con raíces de 3 y así sucesivamente, entonces por ejemplo acá, si yo tengo 2 raíces de 2 más 3 raíces de 2, 2 más 3 me dan 5 raíces de 2, de la misma forma, si tengo 3 raíces de 3 y le voy a sumar 4 raíces de 3, me dan 7 raíces de 3, de la misma forma puedo restar, si tengo 6 raíces de 5 y le voy a restar 2 raíces de 5, pues me quedan 4 raíces de 5, recuerde, si usted tiene 2 raíces de 3 más 3 raíces de 2, esto no se puede operar, para realizar hoy vamos a trabajar las raíces cuadradas, entonces tiene que tener presente todas las raíces cuadradas, la raíz de 4, 2, de 9, 3, de 16, 4, 25, 5, de 36, 6, de 49, 7, de 64, 8, de 81, 9 y de 110, pero entonces ahora como se aplica, por ejemplo me dice, sume raíz de 8 más raíz de 18, en este caso no se pueden sumar porque no tienen la misma expresión radical, entonces lo que hacemos es descomponerlos en números que tengan potencias, que tengan cuadrados exactos, por ejemplo, el 8 lo voy a descomponer en 4 por 2, y el 18 lo voy a descomponer en 9 por 2, analicen, la raíz de 4 me da 2, entonces el 4 sale de la raíz como un 2, ¿por qué? porque la raíz de 4 me da 2, ¿qué me queda dentro de la raíz? me queda el 2, entonces me daría 2 raíz de 2, pasemos al siguiente, más, raíz de 9 me da 3, ¿qué queda dentro del paréntesis? el 2, entonces me quedaría raíz de 2, y nuevamente como antes lo vimos, 2 raíz de 2 más 2 raíz de 2 me quedan 5 raíces de 2, vamos a operar más rápido ya, raíz de 12 más raíz de 27, el 12 lo voy a descomponer en 4 por 3, y el 27 lo voy a descomponer en 9 por 3, nuevamente, la raíz de 4 me da 2, y adentro me queda la raíz de 3, entonces 2 raíz de 3, más porque es más, nuevamente, la raíz de 9 me da 3, y adentro me quedan 3, entonces me quedaría 3 raíz de 3, y como en el anterior ejercicio, 2 raíz de 3 más 3 raíz de 3 me quedan 5 raíz de 3, pasemos acá una para una resta, raíz de 45 menos raíz de 20, este 45 lo voy a descomponer en 9 por 5, y este 20 lo voy a descomponer en 4 por 5, entonces acá me queda, raíz de 9, 3, entonces me queda 3 raíz de 5, y aquí me queda raíz de 4, 2, 2 raíz de 5, 3 raíz de 5 menos 2 raíces de 5 me queda 1 raíz de 5 y el 1 no es necesario escribirlo, y vamos a hacer por último una operación con varios términos, raíz de 50 más raíz de 32 menos raíz de 32, este 50 lo descompongo en 25 por 2, este de 32 lo descompongo en 36 por 2 y este de 32 lo descompongo en 16 por 2, la raíz de 25 me da 5, entonces aquí me quedan 5 raíces de 2, más, más, la raíz de 36 me da 6, entonces aquí me quedan 6 raíces de 2, menos, menos, y la raíz de 16 me da 4, entonces aquí me quedan 4 raíces de 2, por último, 5 raíces de 2, más 6 raíces de 2, menos 4 raíces de 2, 11, menos, eh, está que aquí está mal la operación, serían 7, 5 y 6, 11, menos 4, 7 raíces de 2, me dice entender mis queridos educandos, sí, queridos educandos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.